En el mundo de la música, a lo largo de la historia han existido voces femeninas que nos han cautivado. Tonos altos, estilos, sentimiento y carisma son algunos de los elementos que presentan estas grandes intérpretes. Oriunda de los Estados Unidos, con voz poderosa Barbara Streisand, de polifacética personalidad, ya que además de cantar, realizó actuación y dirección en cine. Posee varios premios como la Legión de Oro Francesa y 51 discos de oro. De origen griego, pero nacida en los Estados Unidos, María Calas es una de las máximas representantes de la ópera del siglo XX. Una voz flexible con amplio rango vocal, además de la capacidad de interpretación, hicieron que esta cantante recibiera el nombre de la Divina. Otra de las grandes voces del siglo XX fue Edith Piaf. Nacida en Francia, fue una de las representantes más destacadas de la música de su país. Triunfó en el género conocido como Music Hall. Esto le valió también para aparecer en cine y teatro, todo un símbolo de la cultura francesa del siglo pasado. De Francia, pasamos a las Islas Británicas, donde Amy Winehouse nació. La voz de Contralto le permitió expresar con letras poderosas sentimientos intensos. En su corta trayectoria, revolucionó el pop británico, combinándolo con jazz, soul y ska. Desafortunadamente, terminó prematuramente con su vida, debido a su adicción a las drogas. Una de las voces más prodigiosas de la música popular es la de la islandesa Björk. Sus registros la clasifican como soprano e inclusive su voz ha sido comparada con la de María Calas. Con gran técnica e improvisación, ha incursionado en la experimentación y en géneros como el jazz, electrónico, street hop y música clásica. Elegante y clásica, la voz de Teresa Salgueiro. Con gran técnica de respiración, acompaña a los fados portugueses que te transportan a las viejas ciudades del extremo occidental europeo. Enfocada en música tradicional, su estilo se ha vuelto inconfundible. Su voz de tipo mezzo-soprano y con constante intensidad en el escenario hicieron famosa Janis Joplin. La primera gran superestrella del rock and roll fue identificada con el movimiento hippie de los 60. Tras una vida de excesos, falleció a la edad de 27 años. Así, queda concluido este breve recorrido de las mejores voces femeninas de los últimos tiempos. Para YoInfluyo.com, Alonso Cerón.